Texi, por favor, ¿puedes poncharlos para que la gente entienda por qué estamos hablando así? Ya ves, él es Weifun, que era el dueño del iPhone, y era Leileng, que es su esposa, y son chinos. Ya, suéltalo, suéltalo, Texi, muchas gracias. Suéltalo, ya suéltalo, ya. Ponchame, esclavo LGTBQZKai, ponchame el amigo imitador de Ozuna y yo soy. Ponchamelo un ratito para ver. El amigo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Zumba? ¿Qué tal, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel. Qué buen nombre. ¿A qué te dedicas, hermano? Soy psicólogo. ¿De verdad? Ese está muy bofín. Hermano, ¿y tienes chamba o...? ¿O has abierto tu estudio de baile? Está vacío ese consultorio. Tú entras, el doctor ya lo va a recibir. Entras, no, este está loco. Claro. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Lo ayudo yo. No, pero ¿qué tal? ¿Cómo va el negocio, hermano? Tienes que jalar a la gente en la puerta. ¿Cómo es? Está jalando ahí. ¿Tienes un problema, amigo? Pasa, yo te ayudo. Venga. Pasa, pasa. ¿Qué tal, hermano? ¿En dónde trabajas? Bueno, tengo mi instituto privado. ¿Instituto? ¡La mierda! ¿Exclusivo de psicología? Sexología y pareja. Ah, espérame, espérame. Ahora sí tiene sentido. Comencemos por ahí. Mira cómo aplauden las chicas, puta madre, dice. Por fin un hombre que sabe de sexo. Aprende, gordo, dicen así. Está que él se jodea. Ahí está, Weifun. Escucha, le he dicho. No, Weifun es soperazo. ¿Qué? Soperísimo acá. ¿Weifun? Claro, su maruchano. Claro. Tres minutos. Tres minutos. ¿Un poquito agua caliente? Hermano, cuéntame un poquito de este negocio, por favor, para la gente que pueda hacer aquí futuros clientes. Pégate el micro, por favor. No, van las parejas con problemas sexuales. ¿Sexuales? Sexuales, puntualmente. ¿Cuál es el problema sexual más habitual que atiendes? Problemas de disfunción eréctil. Disfunción eréctil. ¿Y para eso qué es bueno? En realidad la gente piensa que son buenas las pastillas, pero no en todos los casos es así. El 95% de los casos son cuestiones psicológicas, netamente. Ok, entonces tú dices que hay gente que tiene disfunción eréctil y está tomando panadol. Algo así. Ok, entonces digamos que hay personas que no se les para guay por un problema ahí de deudas. Más o menos. Un problema tal vez de que no les gusta su esposa. En realidad es así. En realidad es así. Ah, ok. ¿Cuántos hombres van a tu consultorio y te dicen, este, oye, ¿por qué no se te para? No, no me gusta mi mujer. Honestamente, un 90% de hombres que... Uy, mira que mi pregunta no era tan babosa. Yo juraba que era una pregunta babosa. Y el otro 10%, ¿entre qué varía? ¿Cuál es la mayor causa de...? ¿Entre que le gusta otro hombre o...? Ah, aguanta, aguanta, aguanta. Espera, espera. Nunca he ido, pero sí, también. ¿Qué? ¿Que al marido le gusta otro hombre? ¿O qué? O que simplemente le gusta putear y ya está, pues, ¿no? Así de simple. ¿A qué te refieres como putear? Porque yo me decía, ¡hijo de puta! Es lo que yo entiendo como putear. Y que te para, pero... ¿No? ¿O a qué te refieres tú con putear? No, les gusta a otras mujeres. ¡Irse de prostitutas! Sí, sí, sí. ¡Mujeres de la vida alegre, carajo! Claro, digamos que estos hombres funcionan con las putas, pero no con sus mujeres. Eso me molesta, porque dicen mujeres de la vida alegre y las putas, ¿tú las ves tristes, hermano? Están serias, sí. No siempre están contentas, hermano, ¿ah? Sí, es como que no les gusta su trabajo. Es más, a veces tienes que pagar extra por la alegría. Sí, 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 es como... Es que es triste, ¿no? Es que uno paga por servicio... Ahí dice trato de pareja. Y de verdad te tratan con... Ya, hoy día no, me duele la cabeza. Pero te estoy pagando. Es lo que usted pidió, señor. Katia, Katia, te estoy pagando. ¿Qué pasa? Y las mujeres van por problemas de... Infidelidad, bastante infidelidad. Espérate. Aguanta, aguanta, aguanta. Estás hablando de un tema coyuntural, te pido que te detengas un rato. Hemos traído un especialista hoy día para eso. Hemos traído un especialista, vamos a hablar del tema, sin mencionar nombres. Ok. Vamos a cambiarle los nombres para no afectar este... Claro. ...el cargamontón que se ha hecho. Ok. Entonces, todo el mundo conoce el caso de Yulisa Muro. Yulisa Muros. Yulisa Muros. Yulisa Muros. Yulisa Muros. Es un problema, ¿no? ¿No? Sí. Y de... El perro de la Habana. El perro de la Habana. El perro de la Habana. Yulisa Muros, que está cansada con el perro de la Habana. Un tema bastante coyuntural. Es coyuntural. Ahora, el problema de infidelidad. O sea, que el esposo les ha sido infiel o que ellas, digamos, están incurriendo en la infidelidad. Los dos. Los dos. Ok. 50-50, digamos. Por ahí, sí, sí. O sea, que hay mujeres tramposas, estás diciendo. Puf. Puf. ¿Hay más mujeres tramposas o hombres tramposos? Está igual, a 50-50. 50-50. Es mentira que los hombres son más tramposos. Las mujeres son igual de tramposas que las mujeres, solamente que las mujeres son más vivas. Esas saben, pero, cagarajo, qué bien lo esconden, concha de su madre, weón. Qué bien lo esconden, weón. ¿Ha pasado algo, Ricardo? O sea, ya te vas a enterar. Pero... Es una broma entre a mí. No, perdieron las alarmas. Es una broma entre a mí. Cuando solo estoy bromeando con mi amigo y me prendes las alarmas. Préndemela, pues, con los chistes de síndrome de Down. Todavía no te metas con el botón rojo. Pero, bueno. A mí lo que me da tristeza... Sí. ¿Y qué opinas? Lo que más sufren son los hijos. Esa frase siempre se dice. Y ahora, imagínate, no sé qué edad tienen, pero después en el colegio, en el Zoom, ahí están poniéndole... ¿Vieron a la mamá de...? La señora Yuli. ¿La señora Yuli? ¿Ya vieron a la señora Yuli? Sí. ¿En la tele? Se siente mal. Yuli se siente mal. Hay una niña que se llama Magali, ¿no? Dice, ¿quieres que cambie el nombre de mi Zoom? Hermano, Cherry, gratis, ¿cómo se llama tu huevada para que vayan acá todos los problemáticos? A Psicosex. Lo pueden buscar así como Psicosex. Ya saben, si tienen problemas en el sex, ¡Psychosex! Psicosex. Dale, hermano, muchas gracias. Un fuerte abrazo para él. Un fuerte abrazo para él. ¿Alguien más? Ok. Listo. Ahí hay otra chica. Estas interacciones son las que siempre... Hola, ¿qué tienes en la cabeza? Una tiara. Hola, Jorge, hola, Ricardo. Mira, mira, ha venido. Es la mayor fan de Hablando Huevas, hermano. Laura. Sí. Oye, puta madre. ¿Cuánta plata ganará esta chica, carajo? A todos los shows viene esta concha. Esta viene desde el 2019, puta madre. Está ido bien en la puta vida, tío. Dejó a Floricienta por nosotros, concha de su nuevo. Vendió los patines hoy en una y compró las entradas. Pero siempre iba a sala por... ¿Cómo está? ¿Cómo estás, este, Laurita? Bien, hoy es mi cumpleaños, hoy día es. ¡Qué chucha! Hablas. ¿En serio? Feliz cumpleaños, Laurita. ¿Quién es él? No lo había visto antes. ¿Qué chucha es? Perdóname. 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 por favor. ¿Sabes qué? Es la primera vez que este chiste sí funciona en todo su esplendor, Lucina. ¿Con quién has venido? Mi amiga. Mi amiga. ¿Quién pagó las entradas? Yo. Escúchame. No me sonaste como yo. Laura, te conozco, eres una chica bien segura. Y dice, no, no ha sido. Ha tambaleado. Dice, no. ¿Qué querías decir, Laurita? Que los esclavos me den un solo especial por mi compañera. Le llamamos al pincho nosotros. Por favor. Ok. Ella es fanática de los esclavos. Yo les voy a contar una cosa. Es fan de todo el universo hablando de Bogotá. Una vez, Alicia hizo un tutorial de hacerse rulos. Se los hizo la mierda. Se hizo los rulos. Puro fanática. En ese tutorial estaba hasta el pincho. Y ella se hizo los rulos. No, calma, cálmate, ya cálmate, cálmate. Pero yo la quiero, Alicia, pero ese está aprendiendo, pues, ¿no? No, está bien. No la arregles, no la arregles. Escúchame, por favor, esclavos, es su cumpleaños. Saluden acá a la chica, Laurita, que ha venido con su Kiara, ¿no? Tiara, con la Tiara, ¿no? Ha dejado su unicornio afuera. Por favor, un abrazo de cumpleaños para Laurita, la mayor fan. Laurita, ¿cómo estás? Espero que hayas pasado un bonito cumpleaños. Te mando un abrazote y nada, que la pases linda. Besote. ¿Estás contenta con eso? Sí, muy feliz. Ok, pásale el micrófono, por favor, acá al amigo. Sí. Hermano, ¿quién pagó las entradas? Por su cumpleaños es. Ah, ¿por su cumpleaños es qué? Las entradas. ¿Tú has comprado? Las entradas, sí. Sí. Ok. ¿Hay alguna intención detrás de celebrarle su cumpleaños? No. Ok, ¿tienes alguna otra pregunta acá para el amigo que...? No, no, absolutamente nada. Yo no quiero fastidiar a Laura. Ok. Es la mejor fanática de hablando huevadas y él le ha comprado sus entradas para que venga aquí a ver a hablando huevadas sin ningún motivo aparente. Él no quiere fornicar. Y yo espero que Laura no le dé absolutamente ni siquiera una chupadita. Nada. Él acaba de decir aquí que no quiere nada con ella y yo espero que lo cumpla. Así es. Y yo que la deje en su casa y luego Laura por su cumpleaños sí fornique. Porque es su cumpleaños. Que fornique, claro. Pero no con él. Ok. Porque él ya dijo que no quiere. Claro. Hermano, ¿quieres arrepentirte de lo que dijiste o reafirmas tus palabras? No, la afirmo, la afirmo. Reafirmas. Reafirmas. Ah, la mierda. Devuelve a Laurita por favor para despedirnos de Laura. Cacha rico hoy día. Cacha bien rico hoy día. Pero no con él. Este, bueno, ya que somos tan directos, ¿hoy día vas a tener relaciones, Laura? Solo para poder, para que el chico sepa, pues, ¿no? Ajústate bien la tierra, porque... Pasa la botita, Laurita. Un aplauso para Laura, mejor fan de las nuevas. El último, había un señor ahí. No, no, por acá había alguien, por acá había alguien. ¿Quién? ¿Quién era tú? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Este, Jorjito, Richavo. Papito. Saludos. ¿Cuál es tu nombre? Boris. ¿Boris? Sí. ¿Boris? Es un hombre ruso. No, escúchame, quiero contar una historia. Boris, por favor, teniendo en cuenta que el tiempo es oro en la televisión, cuenta tu historia. Sí, claro, rápido, rápido. O sea, yo lo sigo a tiempo a ustedes, y bueno, ustedes saben que, pues, la pandemia afectó mucho a la economía, pero yo haciendo esfuerzos me metí a Premium, luego empecé a meterme a los streaming, para, siempre les ponía, mándame un saludo para mi hijito, porque, para que quede grabado para la historia y enseñarle algún día, ¿no? Pucha, yo estuve con esa gente y te mandé un saludo. Pero tú nunca has estado conmigo, ¿no? No, no, no. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te dije resumen, pero... ¿Qué pasa, Boris? ¿Qué necesitas? No, necesito que le manden un saludo a mi hijo, pues. Ya, no se puede. Qué malo, qué malo. No, mentira, mentira. Mentira, es mentira. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene el hijo? Ya, se llama Adelfo y tiene cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. Madre, pero... Pero ya aprendió sus frases, ¿sabes? Y encima, cuando le digo, hijo, ¿qué quieres comer? La salchipapita, como Ricardo, ¿no? Me ha caído bien Adelfo. Claro que se merece su saludo, pues. Y su salchipapita. Exacto. ¿Con quién ha venido? Con mi amiga. Tú. Ok, Adolfo. Tu papi con su amiga. A tu cámara, a tu cámara. Adolfo, ¿no? Cinco años. Adelfo, Adelfo. 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 Adelfo? Adelfo. Eres malo. Porque tu viejo te puso Boris, no significa que tú te vengues y le pongas a Adelfo. No, la idea fue de la mamá. La mamá le puso... Y menos mal que ha venido con su amiga porque si no le iba a putear esa... Adelfo. Le pone ese nombre, puta madre. Ya, bueno, Adelfo. Hola, Adelfo. Hola, Adelfo. Te saluda Ricardo Mendoza. Adelfo, he venido con Barney. Yo soy Vicky Bounce. Yo soy Barney. Me encanta conversar contigo, Adelfo. También puedo ser Majin Bu y te convertiré en chocolate. Adelfo, hoy estamos aquí con tu papito para que hoy ya se ríe a él y la pasé bien con su amiguita. Gracias por vernos, Adelfo. Tengo que pensar que hoy es un nuevo día yo sé que suena tontería pero tú la comienzo tiene que desciernar abrir los ojos a ver que es un día que tengo más de una vida que si no me da tu repasión. Sé que no es verdad tengo que despertarme por aunque de miedo y quiera correr va a hallar el paso y me quiero resetear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La palabra venezolana que se pueda, vale. ¿Cómo estás, hermano? Espero que estés bien, espero que te encuentres bien y estamos con un público maravilloso hoy día de puta madre. Un público increíble. El mejor público del Perú. Carajo, en tu puta vida Jan Marco Ciñado, weón. ¿Quién te conoce, pelado? Nadie, nadie en tu puta vida, puta madre. Nadie te va a pedir una foto nunca más. Te queremos, pelado, ya tú sabes. te quiero. Este... Es más, Jan Marco, voy a hablar de huevas, nos han contado. Sí, sí, sí. Sí, 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 mientras que se peinan. Es cargoso, el gordo, pelado. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Cómo te encuentras, mi hermano? Ajá. ¿Estás bien? Algo ha pasado en la familia de los Lunashan. Se fueron a... Se fueron a Lunaguaná. Así es. Digamos, buscando esa opulencia que tú le das a tu familia después de tanto esfuerzo, después de haber trabajado en cosas paupérrimas. Así es. Después de haber tenido trabajos asquerosos como un call center vendiendo cosas sexuales. Ajá. En la familia el pobres está chiquitito, ¿sí? Sí, sí. Padre, tengo hambre. Jorge, tranquilo, el niño algún día va a ser gordo. Y yo también seré gordo contigo, hijo. Hoy no es, pero un futuro. tranquilo hijo me voy a trabajar al banco cuídate la delina cuídate hasta que un día hermano te conocí surgimos juntos y aquí estamos ¿ha pasado algo? bueno corrección mi mujer ya no está en Luna Buena ¿ya no está en Luna Buena? no ahora está en Ñaña en ese momento está en Ñaña se encuentra en Ñaña porque mi cuñada salió de vacaciones y le dijo a mi mujer para irse y se fue puta que vida de verdad que envidia no es una vida de puta madre esa una tiene una vida de puta madre ella ella y mis hijos puta yo hasta que edad yo a los 19 años recién salí de Lima por primera vez que me fui a Tarapoto mi primer viaje ahí conocí un avión ¿conociste un avión? a los 19 era buena persona para que pero estos huevones han viajado más que Luisito Comunica hermano estos huevones se la pasan de viaje Ronaldinho Comunica Ronaldinho Comunica hermano ahorita salí de Ñaña la verdad es que yo lo único que sé de Ñaña fue lo que me contó alguien en el colegio no recuerdo quién pero que me dijo que en Ñaña todo era más grande me de repente tu mujer querido Ñañaña buscando eso buscando buscando ¿qué? no me quedó claro no las atracciones turísticas gigantes pero si en casa tiene una hermano ¿para qué irse lejos? me dijo para ir a Ñaña le dije que no se molestó me empezó a joder me empezó a joder entonces yo dije ok escúchame es que tú quieres salir mucho porque no estás ocupando tu tiempo en algo más que en estudiar entonces tú solamente estás ahí y luego estudias estás ahí y luego estudias entonces tú quieres hacer algo pero no sabes qué quieres hacer exacto amor no sé qué hacer claro es que yo yo he ido ahí a psicosex y ahí me han enseñado que los problemas son psicológicos entonces le dije ¿no quieres hacer algo? me dice ¿cómo qué? le digo lo que tú quieras hazlo lo que sea lo que sea tú dime y lo vas a hacer me dijo sí, un negocio ok, listo estamos ahí conectados ¿quieres un negocio? perfecto ok, yo tengo uno en mente unas medias de comidas espérate medias de comidas sí o sea digamos que agarras una media como un taco le pones vegetales carne y luego lo apartas por rápido ¿eso es lo que has dicho? medias de comida o sea sí pero no como tú es buen negocio el que me has dicho a veces yo me voy a fumar a la azotea con Gerardo y Gerardo me hornea porque yo fumo mis cigarritos o sea yo solamente busco el cáncer él busca el cáncer y alucinógenos para evitar el dolor de las quimios entonces me voy a la azotea yo estoy fumando tranquilo mis cigarritos ok cuando ya fácil tú ya te vas a veces te vas así como a las 10 yo me quedo media hora más así me fumo a fumar y Gerardo me hornea ahí me pongo a reflexionar entonces dije ok yo el otro día cuando volví a México me llevé ¿qué me llevé? tequila ¿sí o no? ¿de dónde? de esa hueá el duty free el duty free hay un duty free ahí en todos los aeropuertos ¿sí o no? el duty free ¿no? entonces así ¿qué es lo que más caracteriza al Perú? macho picho no te puedes llevar macho picho en el duty free ¿qué otra cosa? gastronomía Perú ¿conocido por qué? gastronomía no es que te vayas al duty free y compras un lomo saltado no pero sí te puedes llevar un lomo saltado entonces estaba horneadazo pero ya ya mi cigarro ya estaba agarrándolo así ya fumando filtro ya fumando filtro pero ya se encendió acá el entonces hice un tupper de comida estos biodegradables marroncitos pongo unas medias largas ¿no? así dobladas blancas y acá otra con diseño de lomo saltado y acá otro con diseño de papas fritas entonces tú abres el tupper y tienes medias de comida negocias hermano no contento con eso ¿están con el internet ahí o no? ¿sí? lo desarrollé bajé ese mismo Gerardo te dejo buena hierba la que está fumando huele muy rica es aromática es el siento ahí como huele y desarrollé la idea y me bajé a diseñarlo no te voy a mentir solamente déjame buscar la foto para mandársela acá y que la pongan en la pantalla para que veas que uno no te huevea papi ¿me estás hablando que en serio? esto es el negocio del mundo recapitulando ok dices que en un tupper de comida vas a poner medias con diseños de comida es que espérate ya lo encontré cuando tú lo ves parece que te estás comiendo algo pero en verdad te lo vas a poner ese es tu negocio no o sea es que tú no eres visionario como yo tú no eres visionario como yo gracias a Dios listo mira le acabo de mandar cuatro fotos ok en orden y la última que sea la del tupper ok por favor la pantalla no puedo creer esto está pasando la gastronomía es lo más importante del Perú conocido mundialmente por la gastronomía entonces si tú abres un tupper y ves como si fuese un lomo saltado pero que son medias te loqueas entonces es infinito siguiente imagen por favor ahí están las papas fritas del lomo saltado pero si me entienden no eran medias amarillas son medias de papas fritas medias de papas fritas existen ahí está el lomo saltado lomo saltado siguiente por favor siguiente imagen arroz con perejilito es que tienen sus ondas del arroz porque si no tenía perejil no se entendía que era arroz solamente era blanca básico yo pienso más allá ¿qué le falta para que se entienda que es arroz? su perejilito que le pone decoración ahora la idea de negocio lo que la gente va a encontrar en el duty free de Perú saliendo para acá se va a llamar su tapa del lomo saltado ponmela por favor soy un genio soy un genio soy un genio no te estoy bromeando ¿tú sabías de esto? no señor te cago bonito ¿qué tal? ¿qué tal? acá nada desarmado papi hermano este uno me ha preguntado algo y yo he tenido que rebuscarme ¿qué me ha pasado? jorge jorge hermano acá arriba ¿quién? acabo de encontrar un chico que tiene las medias que tú dices ¿cuál? a ver espérate escúchame pero yo acabo de decir las medias de papas fritas existen lo otro existe el tupper a ver tráeme el tupper ¿dónde están? ¿dónde están? a ver a ver muéstreme su media por favor este señor ah ese es por si si lo quieres montado ok muchas gracias papito lindo muy bonita tu media capitán no vuelvas a interrumpirme para cojudeces por favor uno está mostrando un negocio millonario y esto no es gracias a mí esto es gracias a Gerardo 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 mornió ese día pejuevón ahora ya comprobaste ya entendiste cuál es mi idea entonces listo cuando ven el hater ah tu negocio con jugo se va a cagar cuando se caen los platos típicos te saco el siete colores está per grande ya pa 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 todo te meto quieres ceviche pa te pongo ceviche yo cuando veo algo y veo así de un negocio pum yo me apasiono su perejil es la cagada es que el perejil es el detalle el perejil es lo que te caga escúchame 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 no te debo decir dime dime que te juzgué me juzgaste viste te juzgué porque no yo hago las cosas bien papi te juzgué esa es una buena idea te juzgué pero quiero entrar quiero entrar quiero entrar pero es que escúchame ya tengo el contacto de duty free ok porque porque yo no voy a vender por facebook esas son huevas yo lo voy a vender para el aeropuerto quiero entrar quieres entrar quiero entrar ok o sea vamos con unas acciones y que te parece amor ya fue lo del negocio escúchame no es que ya ahora si pero te caes te caes hay varios negocios que no hemos puesto y que tenemos que poner hay un culo de negocio por ejemplo nuestra peluquería papito papito la peluquería papito papito que queremos poner la donde venden tequeños ah teníamos un restaurante de tequeños que se llama tequeño mucho tequeño mucho y es un emprendimiento que teníamos juntos que es una estupidez el tequeño el tequeño de 24 donde viene 24 que es el más grande es tequeño mucho o tequeño como mierda tequeño como mierda claro la salchipapa se llamaba no tequeño todo se iba a llamar con tequeño todo con tequeño nosotros somos así emprendedores visionarios revolucionarios entonces yo tenía guardada esta idea de hace como una semana cuando pasa la conversación de que ah que estoy aburrida que no que quiero hacer algo entonces le digo yo tengo una emoción medias con comida pues él me dijo tú eres sonso ¿no? júzgame los genios siempre han sido juzgados pues los genios siempre nunca nos han entendido pues no te voy a dar mi negocio pues voy a hacer plata yo solo ok ¿qué quieres entonces? quiero un spa me dijo como si fuese pues un chisito anda cómprame un spa para mi mujer que está jodiendo entonces le dije ¿cuál es tu idea para que o sea qué vas a hacer para que ese spa funcione hay dos chicas así comenzó hay dos chicas ¿dónde hay dos chicas? donde yo me hago las uñas hay dos chicas me las llevo ok entonces tu idea de negocio radica en la quiebra de un emprendedor más pequeño es mala es la decadencia de ese negocio destruir otra familia destruir otra familia que feo que feo otra familia hermano claro ¿cuánta familia te ha destruido mi mujer? es que es lo que te vas a enterar pero bueno hermano estén veremos lo del spa hermano en vista pues es que este programa siempre empieza con cómo estoy yo y me acabo de exprimir el cerebro para sacarte algo de la nada ¿cómo estás tú? bien ¿qué te parece si seguimos? toda la vida toda la vida ese gordo chivo o es fuerte la palabra gordo chivo tiene un poder ahí gordo chivo hermano idea ¿cuál de todas las secciones que me he encargado de inventarme en estos dos últimos shows en el teatro quieres hacer? de las secciones te estoy hablando me gustaría mira aprovechando que has hablado sobre emprendimientos me gustaría Emprende Estafadores lo que viene a continuación y para el cual pido un fuerte aplauso a veces Emprende Estafadores ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches un poco de actitud te voy a pedir regresa a la cámara por favor quítale la cámara y volvemos como si fuese la primera vez ok tres, dos, uno volvió hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? mi nombre es Alexis ay, ay, ay Alexis un ratito Texy Texy escúchame deja un ratito quítale la cámara quítale la cámara quítale la otra vez papi, escúchame un poco más de alegría para que salga en el video un poco de eh, gente ¿qué tal? ¿cómo están? vuelve con la cámara 3, 2, 1 hola hermano ¿cómo estás? hola ¿qué tal Jorge? ¿qué tal? estoy hablando huevada ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás hermano? ¿cuál es tu nombre? Alexis Alexis ¿a qué te dedica? ¿cuál es tu negocio? eh, soy mecánico de motos tengo una mecánica de motos listo ah, ya, ya ¿cómo se llama? Garaje Baker Garaje Baker ya sabes si quieres que te revisen el aceite Garaje Baker Garaje Baker listo, siguiente vamos, rápido nomás hola, buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿cuál es su nombre? Yesenia Yesenia eh, bueno es un emprendimiento que yo le apoyo a mi hermana eh, trae productos importados ¿qué productos? eh, lamparitas relojes ok eh, productos importados y bueno pues en su eh, producto bandera es el alcohol medicinal ah el alcohol medicinal sí, es JMM Alcool ¿puedes repetirlo por favor? JMM Alcool ok ok para accesorios productos que tal vez has visto en Aliexpress lamparitas juguetitos despertadores accesorios para limpieza del hogar decorativos o simplemente alcohol JMM Alcool cómpralo a precio muy económico y si no te sirve métetelo al cool jajajaja 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 y si como las voy a y si como las voy a y si como las voy a este, escúchame de ahí le piden las redes a los dos para ponerlas acá abajo ¿ya? eh, hola ¿cómo estás? hola hola Cassandra oye Cassandra queremos saber de cuál es de tu negocio no, no, no 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 te voy a pedir Cassandra ¿qué te dedicas Cassandra? ¿cuál es tu emprendimiento? ya que veo que eres una linda señorita jajajaja eh que hago todo personalizado jajajaja hey, hey, hey 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 ¿qué tienes? hermano ¿cómo puede ser eso, hermano? personaliza todo, hermano Cassandra explícate por favor porque lo que acabas de decir y esa mascarilla me está diciendo No, pues, hago polos, mascarillas, tazas, todo estampado, todo, todo personalizado. ¿Cómo se llama tu negocio, Cassandra? Saba Store. ¿Qué? Saba Store. ¿Saba? Saba, ajá. Ok. Si quieres un trato especial, si quieres algo que solo sea para ti y a tu medida, yo sé cómo te gusta, yo lo puedo personalizar. Saba Store. Un trato. ¿Qué tal, ya? Otra vez la casita, otra casita. Ya, ya, espera, espera. ¿Qué pasó, Cassandra? Lo que pasa es que hoy día cumplo 11 meses con mi pareja. ¿Cuánto? 11 meses. Al año regresa, mami. Cuídense, un fuerte aplauso para ellos, ¿ok? Se acabó. Esto fue Emprende Estafador. Un fuerte aplauso, por favor. Hermano, ¿quieres abrir esta sección? Vamos, entonces, con la sección que Art ha revivido después de la pandemia, porque ustedes están aquí. Por favor, fuertes aplausos para Papelitos. Veamos, pues, qué nos han escrito ustedes. Aquí lo leveremos y vamos a ver qué pasa con esto. Mi novia cree. Es el problema, pues. Que uno cree que está con alguien y luego te enteras que no, pues. Y uno se entera cuando es que uno, es el problema, pues. Uno está así, así, pa, y de repente ves ahí que. Y uno, después, ¿qué uno qué hace? Uno tiene que, yo, yo, yo creía, pero no. Y ahí te, y te duele, ¿no? Y cala, cala, cala con lo que dice. No tenía nada que ver con eso, esta pregunta. Ok, dice, mi novio ama, ok, bueno, dice, mi novia cree y luego te echo, ¿no? Mi novio ama más a la marihuana que a mí. Eso es lo que dice. En realidad era la preocupación de un chico. O de una chica. Creo que es una chica, inclusive, ¿verdad? Puedo detectar aquí, por la letra, que creo que es una chica. Por la letra nomás estás diciendo que es mujer. Puedo apostar, puedo casi apostar que es mujer. Ok, averiguémoslo. ¿Es mujer la que escribió esto? Son dos chicas, ¿sí o no? No veo bien. Mira, mira, quiero, uy, quiero que te traguen tus putas palabras, weón. Pónchalas. Lo sabía, pese. Pónchalas, solamente pónchalas, solamente pónchalas. Pónchalas, 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 pónchalas. Mira, 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 quiero que, quiero que, quiero que, quiero que veas. ¡Ah, ya está, carajo! Puta concha su madre, weón, soy un experto, weón, puta, soy Sherlock Holmes, weón. Ahora, quiero hablar con la drogadicta. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo se llaman? Carla. Carla. ¿Y tu novia? Yasmin. Carla y Yasmin. Ok. ¿Por qué dices que Yasmin cree que tú amas más a la marihuana que a ella? ¿Qué pasa? Me parece que a veces se pone un poco celosa del tiempo que... Y tú le dices, cálmate, flaca. Puta. Uy, cálmate, ¿eh? Y chuchate de rabia, weona. Claro. Apágame esas conchas, amayas. Te estás, te estás poniendo así. No sé cómo, no sé cómo. Mami, escúchame. Esto que estoy haciendo aquí, esto... Yo, esto no significa nada. Estos dedos son tuyos, mami. Muy bien, hermano. Muy bien. Muy bien. Me gustó. Es que es bonito. Es bonito, es... Es inclusivo, es todo. Me gusta. Este show me gusta. Esto es lo que yo le llamo una monalisa de la comedia. ¿Por qué ella piensa esa huevada? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a mí me gusta tomarme mi tiempo para hacer mis cosas respecto a la marihuana y ella se pone un toque celosa por el tiempo que invierto en ello. Ok. ¿Qué tanto hacía? O sea, tú estás ahí como que... Y ahí está. Y ella... Y ella... Para allá, para allá. Muy parecido. Ok. Pero a ver... Y ella le da un poco de celos. Dice, ese güiro debería ser yo. Esa rila... Esa rila me da celos. Claro. Ok. Este, yo creo que... ¿Y ella también consume o solamente consumes tú? No, no, no. No es su onda. Ok. Ahí creo que radica todo el tema. Pero hay que darle la oportunidad a la chica este... A la chica... A Yasmín. Free hierba. Free hierba, por favor. Claro que sí. Hola, Yasmín. ¿Cómo estás? Aparte de sobria. Aparte de limpia. Limpia, papi. ¿Cómo estás limpia? Bien, bien, bien. Todo bien, chicos. Todo bien. ¿Por qué ella piensa esto? ¿De verdad tú tienes un celo, digamos, por sus prácticas marihuanísticas? Ah, sí. Se lo he dicho de manera explícita, por eso lo puso así. ¿Tú se lo has dicho? Ajá. O sea, le dije así con la palabra celos. ¿Celos? ¿Cuánto tiempo llevan juntas? Ah, recién cuatro meses. Ve, ya cámbiala. Es así. Es que estoy gastando a mi... Puta, Ricardo, no me parece tu consejo, mañás. Claro. Porque nosotros vamos a celebrar aniversario en los cuatro meses y veinte días, pez. Ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo, mañás. Claro. Para mí... Ella está molesta, ¿no? Ahí se dice... ¡Ya párala! Luego ahí se dice... Le lancé. Dije, párala, no lancé. Párala ya, todo el día con tu hierba, carajo. No, pero está bien. Yo creo que estas dos chicas se quieren y se van a lograr a entender. Van a lograr a entender. Mira, esto pasa muy... Es muy frecuente en las parejas. El tema de la hierba, ¿ok? No, es muy frecuente. Gerardo me cuenta a mí sus problemas. Entonces, él siempre me cuenta. La diferencia está en que su flaca es tremenda drogadicta también. O sea, los dos están por una escena de misterio y la volvemos a hacer. Están fuertes, fuertes. O sea, están muy cerca a las inyecciones. De hecho, ellos se fueron a vacunar para ver qué tal es la experiencia. Te excediste. Te pasaste, te pasaste, te pasaste. No, yo creo que simplemente, muchas gracias en verdad por su valiente testimonio, en verdad. Y simplemente, con tiempo y paciencia se entenderán, ¿ok? Y si no, Yasmín, cámbiala, ¿ok? ¿Y cómo se llama la otra chica? Carla. O sea, Yasmín, cámbiala, ¿ok? Y Carla, rótala. Es que es un problema, pues, en la pareja del tema de... Sí, sí, sí. Cuando tu pareja no se droga. ¿Tú crees que en el sexo de lesbianas, y una de ellas con problemas de drogadicción... Ok. Ok. Digamos como que están ahí en el toqueteo, ¿no? Uh-huh. En la pasión, ¿no? Se amaran el cabello, ¿no? Se amaran el cabello para poder el cuellito acá. Uh-huh. Ah, besito, papi, papi. Están en la de Ghost. Están en la escena de Ghost ahí. Uh-huh. ¿Y esto atrás? Ok, atrás está caleta, piz. Están así, pero no... Puta, que así, puta, que le dice, weás, sucias y drogadictas, ¿no? ¿Sucias y drogadictas? Claro, le está besando el cuello y luego le dice... Hasta que le mira la cabeza, le dice, ¿quieres que te desmoñe? Así. ¡Hala! Construiste mucho, construiste mucho, este respeto, weón. Construiste mucho y te respeto, weón. Por favor. Te respeto un culo como comediante, weón. Tú no sabes lo que acaba de pasar por mi cabeza. Fuiste... Escúchame, si ustedes fuesen estudiantes y psicólogos de comediantes, a la puta, me hubiese aplaudido de pie, weón. Fue muy buena. Escúchame, solo se me ocurrió desmoñe, weón. Y tuve que inventarme una pastrula. Soy de conchas de su madre, weón. Soy de conchas de su madre, weón. Soy un gran comedante. Permítame chupármelo. Está bien, chúpatelo, weón. Solo quería remember y ahora la embaracé. ¿Qué hago? Son cosas que pasan, weón. Bueno, la recordará siempre. Claro. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, me gustó. No, pero es que la elegancia es una cosa que, mirá, es como un pincelazo. ¿A qué hora es el Vita Grit? Tengo COVID, dice. Escuché. Hijo de perra. Reparo esta de acá, mirá. Es normal que mi enamorado se vista mejor para venir a verlos a ustedes que cuando sale conmigo. Oye, hoy es un show de reclamos, ¿no? Esto, esto, a raíz de lo que ha pasado, pues, con la... Con la Yulissa Amuro. Con la Amuro. Las chicas quieren reclamar, a ver, ¿con qué cara? Tú, espérate, ¿eres tú en serio? Sí, eres tú, la que la puso. A ver, párese, por favor, señor. Por favor, le pido encarecidamente a ver el outfit. A ver, a ver, ponchamelo, taxi. A ver, a ver, a ver. ¿Qué viste? Una casaca muy normal, con un polo negro básico y con un jean bastante... Clásico. Clásico. Probablemente esté usando zapatos John Kelvin. John Kelvin, los mejores zapatos desde la cárcel. Hermano. Perdón, perdón. Perdón. Te quiero, John, te quiero, John. Perdón por la censura, perdón. Ya no censuren, pero hermano, por favor. Hermano, yo, la verdad, yo que soy un hombre muy sencillo para vestirse. Te veo bastante tranqui. Bastante tranqui. Bastante clásico, bastante como que hoy me voy a un centro comercial y chévere. ¿Cómo te llamas? Ante todo, buenas noches. Me llamo Piero. Caballero. Perdóname, no, caballero. Caballero, caballero, buenas noches. Caballero, carajo, ¿cómo te llamas, hermano? Se necesita el señor diputado de la audiencia, por favor, salud respectivo a este programa. Me llamo Piero. Piero. Qué nombre, qué bonito. Ya, lo que pasa es que cuando nos vemos, normalmente no me... No te ve con ropa, te ve desnudo. Acércate más al micro, por favor. Me he visto con buzo, no uso gel. Soy más de casa, por así decirlo. De casa. Tú eres un hombre de moda de casa. Claro. Exacto. Escopetas. Arcos y flechas. Lanzas. Siempre me preguntan para qué son todos los bolsillos que tengo. Claro. ¿Por qué llevas anzuelos? Claro. No, no, no. De casa se refiere a que él anda en la vida con su polo de Ñapancha. Eso. Eso. Carajo. Se comenta a perder a Yudin, hermano. Claro que dice. Mi amor, ¿has visto mi polo ir a Oca? Carajo. No lo encuentro. ¿Qué cómodo eres a polo, carajo? Carajo. Y traigo un vasito con agua ahí en el vasito de Permelá, que la ve ayer. Es un hombre de casa, carajo. Un hombre de casa. De traiciones. ¿A qué? Y ella siempre te ve en la casa, digamos, cómodo. Exacto. Y da la casualidad que justo estamos por verlos y me he visto con jean, uso otro polo mucho mejor. Y, este, me limpio el cabello, me pongo perfume y es pura casualidad. O sea, no es exactamente... Claro, es que lo que pasa es que normalmente cuando la gente sale de su casa tiene que bañarse. Y creo que... Creo que es lo que hace eso. Creo que eso es lo que dijo. Oye, 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 mira, debajo de esa caraca había un ser humano. Y eso le extrañaba a ella. Puede pasarme con la... Ese polo verde de Milo, no le sentaba bien. Tenía buen porte, mi flaco, carajo. No, mira, según lo que él ha descrito, esa casaca, ese polo y ese jean lo debe tener un portaterno. Claro. Para ocasiones especiales. Claro. No, mi amiga lo acaba de ver con smoking a él. Yo ahorita soy cueva para ella. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Dalia. Dalia, ok. Dalia, este... ¿Por qué esta denuncia hacia tu pareja? Mira, lo que pasa es que cada vez que salimos, o sea, no en su casa, vamos a almorzar o a caminar. ¿A dónde? ¿A dónde van a almorzar, por ejemplo? Este, no sé, a Larcomar o a veces, este, por aquí y cerca, mira, Flores. A Larcomar, ok. Imaginemos que a Larcomar, ok. Este, bueno. ¿Cómo va? ¿Disculpa? ¿Cómo va? ¿Cómo va a Larcomar? Ay, ya. No, bueno, esas dos artículos especiales, pero me refiero cuando salimos normalmente, pues, ¿no? O sea, un restaurante cerca de su casa, así, va con buzo o unas zapatillas. O sea, ¿tú quieres que mi causa se ponga corbata, mi chiparía, compras al chipapa? Eso le estás pidiendo. Es que, ¿cómo va a entrar así? Pues, oye, a 24 horas. Carajo, Piero, qué vergüenza. La gente se viste para venir aquí. Oye, carajo. Carajo, qué vergüenza. Sí, más, vas a pedir tu caldo de gallina sin presa, carajo. ¿Qué? Ay, qué vergüenza, hombre. Está bien ahorrar, pero tampoco vestirse como por diosero. Piero, ¿qué va a decir la señora que vende bróster? Puta madre. Carajo, me he maquillado y entonces, ¿qué? Ya ni me depilo entonces para ti porque no te importa nada. Qué barbaridad. No sé si te das cuenta de lo que estás diciendo. Es que sale con buzo o zapatillas así. Porque está cómodo, ¿qué? Pero yo le digo como que puedes ponerte un jean. O sea, hoy día se puso gel. Casi nunca utilizas gel. Está bien perfumado y así. Yo le digo, o sea, para ellos sí te vistes bien y para mí no. O sea, ¿por qué no? Pero, mami, somos nosotros, pey. No te hueves tampoco. No te vas a comparar. Claro, a ti te ve todos los días. Oye, Cholo, es un mal gel. Ya está seco ya. No lo uses ya. Ya no uses ya. Ya no uses. El problema es que están en diferente nivel. Otra vez sentamos dos personas que se han juntado que tienen mundos muy distintos. Ok. Sí, pero tampoco es que el hombre pez con su ropa pez va allá. Entonces, digamos, según aquí, lo que yo he estado estudiando en el Instituto Psychosex. Psychosex, ok. Ok, vamos a llegar a un punto medio. Vamos a llegar a un punto medio. Vamos a llegar a un punto medio. Una negociación. Es lo que se nos dice en la psicología como negociación. Ok, entonces. Tú pon esos parámetros. Vamos a poner esos parámetros. Ok. Entonces, ni que ella se vista tan chévere, ni que él se vista tan mal. ¿Qué te parece? Mami, tú bájale un poco a tu moda. ¿Ya? Ya estás llegando un poco al pincho también, ya. Bájale un poco. Bájale un poco. O sea, también no todos los días son especiales. No jodas. Claro. Hay gente que le gusta salir en crocs porque, chucha, te tiene que joder eso a ti. ¿Entiendes? Cálmate un rato. Vamos a llegar a un punto medio, ok. Ok, donde se van a comprar ropa igual. Entonces, polera, la misma. Ese que dice ella, él. Polera, ella, él. Tu reclamo de una mejor moda se acaba de convertir en una huachafada. Y los quiero ver igualitos, ok. Y si no, igualitos, ah. Y si no cumplen con lo que acaba de establecer el señor juez psicólogo de psicosex Ricardo Mendoza. Papi, siguen tus buzos y que no te jodan, papi. ¿Te parece? Que si esa una quiere ir a la panería en gin, ok. Y luego irse, pues, no sé, a la tienda por un sobrecito de café para lo que acaba de ir. Pues, no, a la panadería, ok. Y quiere ponerse un vestido de 15 años. Que la llamen la loca de la panadería con vestido. Que se jode, hermano. Pero sean felices y dejen, por favor, de estar jodiendose ahí, hermano. Y cambia de gel. Claro que sí. Nos vemos el siguiente viernes. Nos vemos el siguiente viernes, ok. Seguimos con los psicofármacos, ok. Hermano, tranquilo, tal vez tengo acá una salvación. Hermano, por favor. Yo soy el creador de la pregunta, ok. Tan respetada y valorada en este programa. De qué persona en el público tiene un trabajo interesante o fuera de lo común. Me demoré mucho para llegar a esa conclusión y a esa pregunta. Y hay alguien aquí que exige que la preguntemos hoy. Espero sea porque esta persona tiene un trabajo curioso, interesante o poco común. ¿Dónde estás, amiga, amigo, que pidió? Bueno, voy a hacer la pregunta a ver si levanta la mano. ¿Alguien tiene un trabajo poco común, raro, extraño, peculiar? ¿Tú eres el que preguntó? Ah, no, tú tienes un trabajo. No, pero este no es este carril de las motos. Papi, ¿cuál es tu otro negocio? A ver, ¿qué tan raro? Espérate, espérate. En el programa de acá dos semanas o una semana vino un pata que ha peleado con piratas. ¿En Nigeria? En Nigeria. Sí, va a cagar. Papito. Supera esa huevada. A ver, papito, ¿a qué te dedicas? Eh, bueno, durante el mediodía. Solo a las doce, de doce a una. No, no, hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Tú en la noche eres Batman. En la tarde arreglas motos. Y en la mañana que chuchas. Cuéntanos, por favor. ¿Dónde está tu cómic para leer esa huevada? Este, supuestamente trabajo de mensajero. Currier. Espérate, espérate. ¿Cómo supuestamente? Este, bueno, soy contratado por una empresa que me contrata durante supuestamente ocho horas para... ¿Por qué supuestamente? Espérate. Espérate, es que estoy suponiendo muchas cosas. A ver. Escúchame. No te sonifica, pero... Pero te explico, te explico. Ya, pero escúchame. Supuestamente, ¿de qué se trata lo que me estás diciendo? Ya, yo debería, durante ocho horas, repartir todos los documentos de la empresa. Ok. Pero, este, trabajo dos horas, una hora, o como hoy día, nada. Ok, ok, ok. ¿Qué tienes que repartir supuestamente? Todos los contratos. Es una empresa de almacenes. Ok, ok. ¿Qué? Hay obreros que no tienen su contrato por culpa de tu madre. No, no, o sea, no es eso, sino que supuestamente la empresa reparte todos los días a todas las empresas que le alquilan los almacenes. Claro, 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 ok. No tiene tantas empresas que no me mandan. Ok, ok, ok. Ok, ya voy entendiendo. Entonces, supuestamente tienes que trabajar ocho horas. Claro. Y supuestamente tienes que llevar contratos. ¿Qué haces entonces? Todo un día, una o dos empresas voy, las visito y le digo, ya terminé. Y me dicen, bueno, a tu casa. ¿Ya terminaste qué? De entregar los dos documentos que me dieron. Tú llegas, ok. Buenas tardes. Ya terminé. Y te dan permiso para irte a tu casa. Claro, o sea, voy hasta la empresa, recojo, me dicen, toma, estas dos empresas tienes que ir a entregar estos dos contratos. Los termino y me dicen, ya, no hay más. Chao. Oye, escúchame, básicamente lo que me estás diciendo es que tienes el mejor trabajo del puto mundo. Y cerciorado por todos mis amigos, todo, porque cuando nos reunimos me dicen, oye, ¿no estás trabajando? Supuestamente sí. Muchas gracias, hermano. No, eres, eres, eres el mejor, weón. Eres el mejor, weón. No te tuve fe, hermano. Yo tampoco. No te tuve fe, weón. ¿Para la mora y edad? Qué profundo, hermano. No. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Mi esposa cuando se duerme, se levanta y empieza a callar a la pared. Pero de mala manera. Y de ahí se ríe. Demoníacamente. O sea. Luego se le empaza. No, perdón. La vuelta. ¿No viste la vuelta ya? Demoníacamente y luego se vuelve a echar a la cama y se acurruca. ¿Dónde está la loca? ¿Dónde está la loca esta? Escúchese, hermano. No. Qué enferma está tipa, hermano. ¿Dónde está la chica? Grita pared. ¿Está arriba? Ahí está la grita pared. Una grita pared. Ah, no, no menciones paredes, no menciones paredes. A ver, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, hermano. Te acompaño en lo que estás pasando. Muchas gracias. Qué difícil. Pásame, por favor, este... Hola, amiga. ¿Estás despierta? Sí, sí, estoy despierta. ¿Por qué estás aquí con nosotros? Sus ojos se ven casi cerrados, mira. Ahora ya los abrió, ahí. ¿Cuál es su nombre? Lilith, quizás. No, Claudia. Claudia, ok, Claudia. ¿Alguna vez has vomitado verde mientras levitabas en tu cama? ¿No? ¿Es cierto lo que dice este tipo de denunciante? Según él, sí, y bueno... ¿Tú no te acuerdas? No, no me acuerdo de nada. No sé. No me acuerdo. Ok, hazle un favor, por favor, a ese tipo que está sufriendo. ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Ok, hazme un favor, por favor. Indivórciate. Tenemos tres meses de casados. Cumplimos hoy día tres meses de casados. ¿Tres meses de casados? Exacto. Ok, ok, ok. Y antes de casarte, ¿no hiciste esta pendejada? ¿Cómo para que el tipo no se case? No. Espérate, espérate. Hay dos personas al costado que están... Pásale, Nico. Mis hermanos. Ah, hermanos. Tiene hermanos. Ok. ¿Cómo estás? Hola, bueno. Mefistófeles y Lucifer. Sí. Los hermanos de Claudia. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? ¿Es cierto esto que hace tu hermana? Sí. Desde niña siempre se le... ¡Huevón! Una vez estaba durmiendo, tenía como siete, ocho años. Ajá. Y de la nada se sienta, se empezó a reír y dijo, mira, 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 mira. Y se volvió a dormir. Y abre los ojos. No es que te hable... No, abre, te mira y sigue. Como el Undertaker o algo así como que... A la hora se saca el sombrero y todo. Esa está enferma. Te imaginas que tú estás jateando así y te despiertas la enferma así. Mira, 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 mira. La huevo una pinta tan locada así. Pero ahí dice con los ojos abiertos. Y nosotros se lo advertimos antes de casarse. Le contamos. ¿Le contaste ese buen hilo o eso? Porque si no, lo devuelve después. Sácame. Puta, qué fea huevada. Mira, 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 mira. Mira. ¿Qué? Esta de acá, mírame. Ese bichón que fue hace tiempo que no te hacía. Hermano, me están pidiendo ya que, por favor, con tus palabras, cierres esto. ¿Qué haces? Me voy a poner mi zapato. Oye, ¿tú huevadas de cartas pa' qué era? ¿Qué? ¿Tú huevadas de cartas esas que pediste pa' qué? Ah, me olvidé. ¿Qué cosa quieres jugar? ¿Qué cosa quieres jugar? No sé, algo. Pero tú has comprado cartas y has pedido que te separen los diamantes por algo. O tú, o tú eres un tipo que dice, no me gusta jugar con corazones. Ni con las espadas, me parece que son peligrosas. Los corazones tradicioneros. Y bueno, los tréboles ya se los fuma la chica allá, así que. Escúchame, ¿qué quieres hacer con tu carta? Una apuesta. Una apuesta. Hermano, ¿qué te parece si entre todas las personas que han participado en distintas interacciones que hemos hecho durante el programa, le das una carta a cada uno de los que han estado acá? Me gusta, mira, así cerramos el programa. Por eso, pues. Ok. Le das una carta a cada uno de los que han participado. Ok. Y nosotros no sabemos qué carta es, pues. Claro. Y acá decimos un número y el que lo tenga, gana, pues. No sé qué gana, pero algo gana. Tú di qué gana. Plata. Uy, no le huevas a Ape. No, ya. Ya, no, Plata, no. Ya, una tele. ¿Una qué? Una tele. ¿Tele? Pero algo más. Es que es muy poco una tele. Me parece poco. Tele. Un celular. ¿Un celular? Y una consulta gratis en psicosex. Ok. Dale a un esclavo que reparta a todos los que han participado. Ya la mierda. Levanten la mano a todos los que han chapado el micro. Hoy día. A ver, yo me voy a acordar. Mira, hoy día ha participado. Leylen. Ya, no, pero escúchame. Si son pareja uno nomás, pero no son pendejos. Ya, ha participado Leylen. Leylen. Ok. No importa si te hagan chica o grande porque... Escúchame, barájalas bien, barájalas. Güivón. Lalo. Baja las cosas, güivón. Es bien güivón, ¿no? ¿Ha participado? Ha participado mi amiga la marihuana. La mía la marihuana. La mía la marihuana. ¿Quién era de sonda? O no te estés fumando la carta, ¿ah? Ah, mi amigo va a huemierda. Va a huemierda. Ese es como la coche. Mi amigo va a huemierda, claro, claro que sí. SP, claro que sí. Mi amigo es a Rapastroso. Ahí está el amigo. Hay que regalarle una ropita, algo, en vez de tele, carajo. La amiga. La poseída. ¿Dónde está la poseída? ¿Quién? Ah, la chica poseída. Pero es mi chica poseída. Es del 1 al 13, ¿ok? En la computadora, escriban un número y va a salir aquí, en la pantalla. El que ustedes decían. A la mierda. Este programa se acaba regalando, carajo. Así es, somos regalones. El que tenga el número, por favor, se para y dice. Escuche bien, ¿ah? Si no, el premio no es válido. Escuche bien. No me importa la edad o género de la persona ganadora del premio. El que tenga el número y sale en la pantalla, se para y en vez de gritar bingo, se para y dice. ¡Me gusta la pica! Si no, no se lleva nada. Si no, no se lleva nada. Está aquí. Están aquí y te lo vas a llevar a tu casa ahorita. Te lo llevas. Solo tienes que decir eso. Ojalá que ganes la lesbiana, huevo puta. Va a ser muy divertido. Ay, va a ser muy divertido. ¿Lo tienes o no? Es la ironía de la vida. ¡Sí! Está descargándola, está descargándola. Ya cogimos el número. Bueno, imagínate que anda la poseída y se levanta y dice. ¡Me gusta la pica! Supuestamente me gusta la pinga. Estamos, estamos. Estamos, ok. Ricardo, tú eres el mejor para el suspenso, por favor. Ok, pero después de que se pare y grite, aplaudimos porque se acaba el show en ese momento. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Somos cómplices de esto ¿Qué tal? ¿Han pasado? ¿Bien? Un fuerte aplauso entonces, carajo Porque este es el show Más caro y más regalón De todo el YouTube, carajo Vamos a hacer una cuenta de realesía Todos juntos Porque es chípanice y puta Y todos vamos a vacilar Ahí está toda la gente Y el alcohol Diría pitucos Pero sabemos que no Y a la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Te gusta la pista? ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 A ver, llévatelo en tu moto, pe huevonazo ¿Cómo te llamas? Gonzalo Gonzalo ¿Qué emprendimiento tienes? Bueno, con mi familia tenemos una Un poco más cerca, no Un poco más cerca del micro Con mi familia tenemos una pequeña empresa Que hacemos cerveza regional Y las personalizamos Continúa, hermano, continúa Continúa, tranquilo Y las personalizamos para cualquier evento Ajá Bodas, quinceañeros, despedidas, todo Quinceañero no Quinceañero no Tienen que... No, para que tomen los adultos del quinceañero Ah Claro Ok, ok, ok Ok Entonces, este... ¿Y cómo se llama tu emprendimiento? Cerveza López Ah, bien creativo Cerveza López Para tu evento, matrimonio Quinceañero Velorio Inauguración, lanzamiento de producto Estreno de auto nuevo Inauguración de tu emprendimiento Para un incendio Para recordar Cualquier momento especial Como tu primera vez en el psicólogo O para simplemente dejar la memoria Con un poco de alcohol Y una etiqueta personalizada Cerveza López Personaliza tu borrachera Cerveza López De venta solamente En Cerveza López Qué huevón Es un huevón Ok, ¿quién es otro por acá? Había uno Arriba, arriba tengo Arriba tengo El último, vamos Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Wendy A ver, espérate Ahí está Hola Wendy, ¿cómo estás? Bien ¿Cuál es tu emprendimiento? Yo tengo una empresa De organización de espacios Voy a las casas Y ayudo a las personas A organizar sus cocinas Sus clósetes Llevo a los organizadores Les ayudamos a dejar ir Las cosas que no pueden dejar Ah Oye, ¿qué es esto? Santi, yo no había escuchado Tú te podrías aliar aquí Con psychosex ¿Sabes? Porque eso tiene mucho que ver Con la psicología ¿No? O sea, ahí Sí No sé, yo creo que tiene Más que ver así Con los vagos Hay gente que tiene problemas De acumulación, por ejemplo Y ella se dedica A, digamos, que Esto lo botas Esto te quedas Esto lo botas Esto te quedas Por ejemplo, tú eres Un acumulador compulsivo Yo no ¿Ah, no? Bueno, con mi mujer Tenemos ese problema, ¿no? Yo estoy acumulando cólera La madre Me encanta Estos chistes, Víctor Y como la coche ¿Cómo se llama tu empresa? HANA HANA Ok Este ¿Pero has entendido A qué se dedica? Sí, claro Yo no lo he entendido ¿Me puedes explicar? Sí, claro Ella va a tu casa Ok Yo lo que he entendido es Hola, sí HANA ¿Qué tal? ¿Puedes entender mi ropa? Acá Mi cama Me acabo de despertar Estoy con flojera No, no, no Ella no hace eso ¿A qué se dedica? No tiendo camas Suena despectivo eso, ¿no? Ayudamos a las personas A dejar ir Esas cosas de las cuales Están aferradas Ayudamos a la gente Que es compradora compulsiva Pero yo me he casado Tú métele Y yo voy a estar aquí bailando Ok, por favor En edición me pones un letrero aquí Con el nombre de la marca, ¿ok? Ok, pum, 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 pum No, no, no sabía hacerlo No sabía hacerlo Este, ok Solamente lo estoy agarrando Me muevo yo Yo tenía problemas Porque mi casa estaba llena de mierda Pero desde que llegó HANA Mi vida cambió HANA, organizadora de procesos profesionales Déjalo ir Déjalo ir ya Puedes ubicarnos en nuestras redes Como HANA Siempre organizando Escríbanos directamente al inbox HANA Tiende mi cama Oye, gran labor HANA En verdad Wendy, felicidades ¿Te gusta la película? ¡Alga!